Usted mencionó que Jesucristo es referido como la estrella de la mañana. Básicamente lo que estoy viendo se establece desde Jehová hacia abajo. Todas nuestras religiones se basan en este concepto que nos fue traído por estos extraterrestres que se hacen pasar por dioses. Lo ves de esa manera porque eso es gnosticismo. No puedes encontrar un texto que llame a Jehová una estrella. Por eso Lucifer quería estar, y cito, por encima de las estrellas de Dios. Dios, por definición, está por encima de ellas. Ahora, si ignoramos la religión por un momento, la razón por la que no creo que Yahweh sea un ET es porque si pensamos en los ET como todo el mundo piensa en ellos. Tenemos que considerarlos seres creados en algún sentido. Tienes que tener algún creador que exista fuera de la creación. Ese creador que la Biblia describe como estando en esa categoría es Yahweh. Así que por definición, filosóficamente, no se puede tener a Yahweh como un extraterrestre en una cosmovisión israelita. Sí, en una agnóstica, pero no hay texto en el que basarlo.